En primer lugar, agradeceros a todas vuestra asistencia. Esto significa que se está dando el interés y la importancia que el feminismo, nuestras luchas y la huelga general del 8M, pues tiene mucha importancia y está calando hondo. Hoy, aquí, ahora, la CGT ha registrado el preaviso de la convocatoria de huelga general para el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Será una huelga de 24 horas, como el año pasado. Aquí me gustaría señalar que el año pasado hubo sindicatos mayoritarios que solamente hicieron paros de dos horas y estuvieron manipulando la información, distorsionándola y mintiendo. Está totalmente legalizada y la CGT cubre legalmente, da cobertura legal a cualquier persona que quiera participar ese día de la huelga general. La huelga, los ejes que CGT plantea, laboral, de cuidados, de consumo y de tareas domésticas. También es muy importante. ¿Por qué hacemos esta huelga? Pues, razones nos sobran para hacer esta huelga general. Estamos hartas de las desigualdades laborales, salariales y sociales con respecto del hombre. Estamos hartas de las violencias machistas. Nos agreden, nos maltratan por el hecho de ser mujer y nos asesinan porque creen que somos de su propiedad. Nos violan porque utilizan nuestros cuerpos con el derecho de hacerlo, porque les pertenecemos, porque lo necesitan para su disfrute personal y sexual y lo utilizan. Y encima tenemos a la justicia patriarcal que nos cuestiona a nosotras en lugar de cuestionar a los agresores, que son los que deberían de juzgar. Estamos hartas de tener miedo. Estamos hartas de no sentirnos seguras en las calles, en los espacios públicos, en los espacios de ocio. Estamos hartas de que la maternidad sea un obstáculo más a la hora de acceder al mercado laboral o de ascender en un puesto de trabajo. Estamos hartas de que no se nos respete el deseo nuestro, el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro género, que son las personas trans. Estamos hartas de que se criminalice la solidaridad hacia otras mujeres, en especial migrantes, y que no se las deje libremente circular por donde deseen. ¿Qué papel van a tener los hombres en esta huelga? Pues van a tener un papel muy importante, no solamente de apoyo, sino también de facilitarnos que las mujeres podamos secundar la huelga general del 8 de marzo. ¿Cómo? Pues haciéndose cargo de las labores domésticas, de los cuidados de hijos mayores, de discapacitados a nuestros cargos, en los puestos de trabajo, pues que sean ellos los que asuman el trabajo, los mínimos, servicios mínimos, para que nosotras podamos ejercer el derecho a hacer huelga y a participar activamente en ella, tanto en los piquetes informativos como en cualquier acto que se haga, manifestación o lo que se haga. Bueno, yo desde aquí diría que el día 8 de marzo vayamos todas a la huelga, la secundemos, participemos activamente en ella y gritemos todas juntas no al machismo, no al patriarcado y no al capitalismo. Y será una huelga por todas nosotras y por las que desgraciadamente ya no están porque han sido asesinadas por el machismo y el patriarcado. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias por estar hoy aquí. Como comenta mi compañera, hemos formalizado desde nuestro sindicato la huelga general para el próximo día 8 de marzo. Con esto lo que hacemos es garantizar, damos cobertura legal a todas las personas que quieran participar y secundar en la jornada de lucha que se celebrará este próximo día 8. Este año lo que sí que tenemos pensado hacer es exigir a los sindicatos mayoritarios o los sindicatos de régimen que no tergiversen, que no manipulen, que no distorsionen la información sobre la legalidad de esta huelga. El año pasado, los días previos de la huelga e incluso ese mismo día, estuvieron intentando manipular todo tipo de información. No vamos a consentir que esto vuelva a pasar, no podemos dejar que nos engañen, ya que esto es una huelga legal y está dirigida a toda la sociedad. Si vuelven con lo mismo, pues tenemos que tener claro que nos están mintiendo y que no nos pueden crear dudas a la hora de poder llevar a cabo esta huelga. Es una huelga general de 24 horas en la que convocamos a toda la clase trabajadora de todos los ámbitos y sectores laborales públicos, privados, sin distinción por sexo, por raza, por edad, sin ningún tipo de distinción. El año pasado ya hicimos historia. Fue un día en el que incluso ese día y todos los días anteriores en todos los lados se hablaba sobre lo que iba a suceder, sobre esta huelga feminista. Entonces tenemos que seguir adelante y este año volver a salir a las calles y demostrar que las mujeres hemos perdido el miedo. Tenemos que dejar, abandonar todos nuestros puestos, abandonar fábricas, empresas, todos los sectores y ir juntas. Tenemos que seguir luchando por nuestras reivindicaciones. Nosotros como reivindicaciones más importantes, por deciros algunas, pues tenemos acabar con la desigualdad en el ámbito económico, laboral y social. Eliminar la brecha salarial y la desigualdad de las pensiones. Erradicar el acoso y la precariedad laboral. Queremos que se desarrollen políticas laborales y económicas que hagan efectiva una conciliación, como decía mi compañera, de la vida familiar con la laboral. Exigimos una educación igualitaria, es algo imprescindible. Que se erradique la intromisión en el ámbito público, el tema de las religiones y de las creencias. Que se acabe el terrorismo machista, como ya ha comentado, la violencia sexual hacia las mujeres. Y que exista una equiparación real y efectiva en el trabajo de cuidados y de las mujeres migrantes. Nosotros como organización anarcosindicalista y anarcofeminista, asumimos unos principios antipatriarcales, anticapitalistas y antirracistas. Por eso vemos necesario y estamos en consonancia con todos los motivos que hay para convocar esta nueva huelga. Esta nueva huelga irá en cuatro ejes. El laboral, es en el que más nos enfocamos nosotros. Intentaremos dar información a todos los sindicatos, secciones, para que se informen en todos los centros de trabajo y toda la gente esté muy segura de lo que hay que hacer. Queremos paralizar la producción de este sistema explotador y esclavista. Luego tenemos el otro eje, el de consumo. Queremos atentar contra el capitalismo globalizado que se está dando en pleno siglo XXI. Algo muy novedoso para nosotros es que hemos diferenciado el eje entre cuidados y trabajo doméstico. No es lo mismo. Entonces este año hemos querido visibilizar la complicidad existente entre el capitalismo y el patriarcado. Que lo que hace es permitir que las mujeres seamos relegadas siempre a un segundo plano. Nos reservan siempre a nosotros todo el tema doméstico, la crianza de hijos y multitud de historias. En cuanto al tema estudiantil, nosotros apoyaremos todas las movilizaciones, al igual que el año pasado que nos unimos en manifestación con ellos, una concentración. Porque consideramos, como digo, que el sistema educativo es el encargado de crear los valores desde pequeñitos y valores de tolerancia, respeto e igualdad hacia todos. Desde CGT tenemos muy claro que intentaremos que los comités de huelga estén formados por mujeres, que seamos nosotras las que ocupemos los primeros puntos de línea, ocupemos los espacios públicos. Y pedimos la colaboración de todos nuestros compañeros para que nos apoyen a que todo esto sea posible. Que se encarguen de todas las cosas que se tengan que ocupar y nosotras estemos donde tenemos que estar. Volveremos a salir. Confiamos en que este año vuelva a ser un éxito o más. Os animamos a todos a seguir sumando fuerzas y poco más. Por ti, por nosotras, por todas. Gracias. Gracias. Una preguntilla, simplemente desde el 8M hacen llamamiento. Bueno, ya habéis comentado, el llamamiento es un poco a facilitar que las mujeres puedan parar ese día. Por ley sabemos que esto, al ser una huelga general, no puede ser así. ¿Qué tienen que hacer los hombres a nivel laboral ese día para facilitar los cuidados? En fin, a nivel laboral, a ver, depende mucho la situación de las mujeres. Porque todas las mujeres no necesitamos lo mismo para poder ir a la huelga. Somos múltiples y diversas. Lo que pedimos es que en el ámbito donde ellos se muevan, intenten cubrir en los espacios de trabajo, por ejemplo, en el plano laboral, que es lo que nos incumbe más a nosotros, intenten cubrir los servicios mínimos. Que no sean las mujeres las que tengan que estar cubriendo servicios mínimos. En casa, por ejemplo, si una mujer, es que depende de lo que nos haga falta, si una mujer tiene que estar en casa porque tiene a su madre enferma, tiene un hijo que necesita su apoyo, pues ese día el hombre se tiene que quedar en casa. A ver, debería de ser ese día y todos los días dar el apoyo, pero ese día, pues más, que se quede la mujer. Tiene que tener todas las facilidades del mundo y para eso nosotros pedimos la colaboración de nuestros compañeros. ¿Y el hombre para quedarse haciendo cuidados en casa, por ejemplo, tiene que pedir un día libre? Pues si ese día tiene que ir a trabajar, lógicamente, tendría que hacer huelga también, para ocuparse del eje que la mujer no puede cubrir ese día y facilitarle que acude a esa huelga. Correcto. ¿Habéis mencionado las dos las mentiras de los sindicatos mayoritarios del año pasado a qué os referís? Pues el año pasado, los sindicatos mayoritarios se dedicaron a divulgar que la huelga general que CGT había convocado de 24 horas, que no era legal, que era lo que ellos habían convocado de deparos de dos horas, era lo que realmente era legal como huelga. Y bueno, pues mucha gente tenía miedo de hacer esa huelga, no estuvo bien informada y estuvo manipulando muchas informaciones, todas las que daban los sindicatos, que sí apoyábamos las 24 horas, ellos la estuvieron manipulando para conseguir que la gente solamente hiciera dos horas. No les sirvió de mucho, la verdad, pero bueno, lo intentaron y suponemos que este año lo van a volver a intentar. Por añadirse acaso algo, también nosotros, desde nuestra organización, ponemos a nuestra disposición nuestro gabinete jurídico para cualquier consulta o información que requiera cualquier persona y que podamos informarle de todo lo que quiera. Y otra cosa, has mencionado algunos objetivos de la huelga, ¿nos podéis decir alguna medida concreta? De todos los objetivos y todas las luchas que tenemos, lo que queremos es que se tomen medidas inmediatas en todos los aspectos. Todos sabemos, por ejemplo, en el tema de educación, que queremos que la educación cambie, pero ¿qué hay que hacer? Es que hay que empezar desde cero, tenemos que cambiar el material educativo, o sea, tiene que ser ya, es que si no cambiamos el material educativo, los niños siguen creciendo con esas creencias. Eso es básico. ¿Qué pedimos? Que sea inmediato, ya. No sabemos cómo, pero tiene que ser algo que se tiene que hacer. Si no, esto, pero así con todos los sectores, brecha salarial, igual. O sea, si tú te pones a ver estudios, van a pasar siete décadas para que lleguemos a cobrar lo mismo si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. No podemos aguantar 70 años, hay que hacer algo ya. O sea, pedimos medidas en todos los aspectos, pero tienen que ser inmediatas, ya. A mí me parecería también una medida muy importante a tener en cuenta sobre las violencias machistas, la educación desde muy temprana edad. Hay que educar, es tópico en lo que voy a decir, hay que educar a las niñas a que no sean princesas y a los niños a que no son príncipes, no tienen que rescatarnos de nada, ¿no? Y creo que desde la infancia hay que educarles para que esto se pueda empezar a abolir. En cuanto a vuestras previsiones para la huelga de este año, ¿qué es lo que prevéis o deseáis que pase este año con respecto al año pasado? Uf, que se inunden las calles de mujeres luchando por nuestros derechos, que se inunden las calles de mujeres, bueno, y de hombres apoyándonos también, es muy importante, pero que todas las mujeres salgan a gritar, como he dicho antes, no al machismo, no al patriarcado, no a las violencias machistas, no a las desigualdades, que luchamos porque todas somos iguales. Y nos gustaría que, bueno, fuese masiva. El año pasado ya fue un gran éxito, pero nos gustaría que este año fuese mucho más. Ya tenemos la experiencia del año pasado y puede ser mejorable este año. Queremos que las mujeres salgan y lo que queremos conseguir también es que perdamos el miedo, o sea, ya no son los que salgamos un día y hagamos historia, que lo vamos a hacer, confío y deseo que lo consigamos. Tenemos que perder el miedo, perder el miedo y pasito a pasito y día a día seguir luchando contra lo que luchamos, no solo luchar el 8 de marzo. Crear conciencia. Queremos que la gente luche y cree conciencia. Y no olvidarnos nunca ni de las mujeres migrantes, las que están huyendo de la guerra, del hambre y de la miseria, y están muriendo en el Mediterráneo, por ejemplo, no las podemos olvidar, ni sobre todo las asesinadas tampoco, y las niñas que están siendo víctimas, tanto de tratas de blancas, para abusos sexuales como utilizadas para hacer daño a la mujer cuando te separas y todo eso. Entonces, nos gustaría eso. ¡Gracias! ¡Gracias!